Ahora con el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Ayer pasaron muchas cosas, vamos con los partidos en breve, pero hay que hablar de la lotería del draft. Esa noche especial, antes del mismo draft, donde los equipos son añadidos para elegir, van teniendo sus rankings, sus posiciones, para elegir sus futuras estrellas y poder relanzarse a la contienda por el campeonato del Larry O'Brien Trophy. Y sorpresivamente, los Atlanta Host Talk, y como ustedes lo ven en pantalla, se llevan el primer pick para este draft 2024 que promete, donde hay nombres como el Sandersal de Francia, el mismo Bronny James, el mismo hijo de LeBron, que es el sueño del mismo King James, jugar con o contra su hijo en la NBA. Pero hay que destacarlo de Atlanta, señores, que sorpresivamente, con tan solo un 3% de probabilidad de cara a llevarse este primer pick, lograron hacerse con la sorpresa y con el prestigioso primer número uno de este próximo draft, donde hay que destacar la mala suerte que han tenido los Detroit Pistons. Tienen cinco temporadas consecutivas, logrando menos de 20 victorias, o por lo menos máximo de 20, y no llevarse ese primer pick. Yo creo que en Detroit, la ciudad del motor, y a ese motor va a haber que echarle, yo no sé si más aceite, no sé si engrasarlo más, porque esa ciudad, lamentablemente, lo más que tiene ahora mismo son tristezas y pérdidas. Tanto en la MLB, en los diferentes deportes, y ahora en la NBA, no han podido cuadrar, no han podido cuadrar, y lamentablemente, después de que lograron más de 30 derrotas consecutivas, un récord en la mejor liga del mundo del baloncesto, no puede llevarse ese primer pick, creo que se llevaron el 5 o el 6, quiera que no te dé un sabor amargo, incluso la cara de Auzar Thompson, que fue quien estuvo en representación de Detroit, lo decía todo. Eso ha sido un golpe duro para la ciudad del motor, pero para quien también ha habido un golpe duro, ha sido para los New York Knits, que han perdido los dos últimos partidos contra los Pacers, después de imponerse fuertemente esos dos primeros partidos en el Madison Square Garden, ayer un desastre el juego de los New York Knits, malas decisiones de tiro, poca defensa, en cambio Indiana acabó y arrasó a los Knits de Nueva York, ese señor que ustedes vengan en pantalla, el Tadariz Halliburton, se ha cargado a Indiana en su espalda, hay que destacar a TJ McConaughey, ayer que salió desde la banca portal, su defensa y la ofensiva que sabe dirigir, Miles Turner, que de ambos lados de la pista, es alguien vital para los Indiana Pacers, que yo lo decía y vuelvo y lo digo, como New York no recupere mínimo a Oya Anunobi, que es un hombre que te aporta tanto defensiva como ofensivamente, y Jalen Brunson no despierde, al igual que Josh Hart, New York la va a tener difícil, yo no destaco que queden eliminados nuevamente, eso yo no lo descarto, a otro equipo también que la serie se le ha puesto complicada, ha sido los Minnesota Timberwolves, que muchos daban ya que Minnesota barría a Denver, después de esos dos primeros partidos, pero nunca se puede subestimar el corazón de un campeón, Denver ha salido de atrás, ha sabido sacar de abajo, ayer lograron una paliza, Nicolás Jokic nuevamente se destacó, Aaron Gordon que ha sido importante tanto defensivamente como ofensivamente para este equipo, como Minnesota no despierte, y Carl Towns no vuelva a ser el que es, que ayer tuvo muchas decisiones pésimas, tanto a nivel ofensivo como defensivo, se le veía forzando esa defensa contra Aaron Gordon, Minnesota vuelve y la va a tener difícil, ayer yo lo decía en la comunidad, si Minnesota perdía ese juego, se le complicaba la serie, porque la serie vuelve a ser 0-0, todos empezamos de 0, borrón y cuenta nueva, y Denver ahora coge un respiro, y ahora van a su casa, el quinto partido, donde pueden tomarse la de la ventaja, y liderar la serie, y ponerse a un solo, y avanzar a las finales de conferencia, hay que ir a los partidos de hoy, que la jornada sigue siendo de los playoffs, hoy va a haber unos partidos interesantes, Cavaliers y Celtics, a las 7 de la noche, en el mismo conjunto de Cleveland, hay esperanza de que esa serie se empate, otros dicen que los Celtics se van arriba 3-1, a mi entender, el Celtics va 3-1, pero como no sepan frenar a Donovan, y la defensa de Mowgli, y la ofensiva de Garland, a esa serie se empata, y Maverick contra Thunder, a las 9 y media de la noche, Dallas va ganando 2-1,